una vaina que me huele a poco pero rendan los motores no vamos los motocross toda la morena andan buscando todos los bromas y cena cuidado está caliente y te quema serimo y un file dale sigue la cadena tengo lo que pide tengo toda la cosa buena tengo tengo lo que piden tengo toda la cosa buena dique ponte me ponte me ponte me plena ponte me ponte me ponte me plena ponte me ponte me ponte me plena mueve de ese cuerpo alegría más arena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como omega Tamos ratatata, máquina, bus omega Dándole patas, como ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega Llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me hagas adelante la gente Y dale con to Y dale con to Y dale con to Con to, con to, con to Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí, ya falló Falló, siente el palo que se dio Mucho otro daño para sentir la atención Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de brazo entiendes que esta fue la misión Y dale con to Tú de brazo entiendes que esta fue la misión Y dale con to Tú de brazo entiendes que esta fue la misión Y dice, pónteme, pónteme, pónteme en plena Ustedes creían que esto era el popolo Y dale tengo el boom